Hola, bueno en esta ocasión vamos a hablar sobre los modificadores del sujeto, en este caso en particular sobre el modificador indirecto. Para trabajar este tema vamos a verlo específicamente con ejemplos. Observemos la siguiente oración bimembre. Recordemos que es una oración bimembre porque está compuesta por sujeto y predicado. En particular vamos a enfocarnos en el sujeto. Lo primero que tenemos que hacer como siempre es buscar el núcleo del sujeto. Recordemos que el núcleo del sujeto son los sustantivos, en este caso es gato. Bueno, ya tenemos el núcleo del sujeto que sería gato. Podemos observar que esta oración también tiene un modificador directo. Pero recordemos que los modificadores directos son aquellas palabras, ¿sí? Que modifican de forma directa al sujeto, ¿sí? Puede estar acompañado, ser un artículo o puede bien ser alguna palabra que lo describa. De forma directa. Pero bueno, se estarán preguntando qué es el modificador indirecto. Veamos un poco de qué se trata. Bien, los modificadores indirectos son los que modifican al núcleo pero mediante una preposición. ¿Qué es una preposición? Bien, las preposiciones son palabras invariables, ¿sí? No tienen ni género ni número. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, son, sobre, tras, durante, mediante, vía y versos. Son preposiciones. Es decir, que si una oración comienza, una parte de la oración comienza con una de estas partes, estas preposiciones, es porque vamos a encontrar un modificador indirecto. Por lo general, comienzan con de. Ahora veamos nuevamente la oración. El gato de mi vecino se baña a diario. Como ya lo habíamos dicho, el núcleo del sujeto es gato. Él es el modificador directo, ya que corresponde a gato en número y género. Y de mi vecino vendría a ser el modificador indirecto, ya que comienza con la preposición de. Nos damos cuenta, porque además está modificando al sujeto, sí, pero de forma indirecta. Sí, estamos hablando de que no es cualquier gato, sino es el gato de mi vecino. Pero también debemos considerar que en el caso de los modificadores indirectos, si los quitamos de la oración, no variaría en el significado de la misma. Muy bien, ahora veamos otros ejemplos. En la oración, el caballo blanco de San Martín era muy rápido. También es una oración de imambre, ya que tiene sujeto y predicado. Y en este caso, el núcleo del sujeto va a ser caballo, sí, que es nuestro sustantivo. Y de San Martín, como comienza con de, que es una preposición, va a ser nuestro modificador indirecto. Y, él y blanco son modificadores directos, ya que él es un artículo que coincide en género y número, al igual que blanco, que nos da una característica directamente del sujeto. Vamos con la siguiente. La casa de mi amiga es muy grande. Como siempre, primero vamos a buscar el núcleo del sujeto. En este caso es casa. Y, nuevamente, tenemos la preposición de, de mi amiga, va a ser el modificador indirecto. Y como nombramos antes, la, que es un artículo, va a ser nuestro modificador directo, ya que coincide con género y número con casa, sí, femenino y singular. Por último, vamos a ver la siguiente oración. Las ventanas con cortinas se ven bien. Otra vez, buscamos primero el sujeto, sí, nuestro sustantivo, que en este caso es ventanas, sí. Tenemos el modificador directo, que es las, que coincide también en plural y femenino. Y, en este caso, nuestro modificador indirecto comienza con la preposición con. Así que nuestro modificador indirecto va a ser con cortinas, ya que habla sobre el sujeto, lo modifica, pero de forma indirecta, ¿sí? Si yo saco la parte de con cortinas de la oración, no modificaría el sentido de la misma. Bueno, espero que haya quedado claro, que haya podido resolver unas inquietudes y cualquier cosa, como siempre, saben que me pueden escribir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!